Hola Pilar, muchas gracias, muy buenas tardes amablemente la audiencia en el municipio de Los Patios, su comunidad tiene muy buenas noticias entregadas recientemente por el nuevo director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el exgobernador del Norte de Santander, Luis Miguel Morelli. Oferta y demanda, los extremos de cualquier negocio productivo, en el caso del gas domiciliario para el área metropolitana existen y en eso trabajará la Agencia Nacional de Hidrocarburos en cabeza del exgobernador del Norte de Santander, Luis Miguel Morelli. Hay una demanda de gas que requiere Cúcuta y su área metropolitana para los domicilios o para las viviendas. Actualmente el área metropolitana no se encuentra conectada a la red nacional de gas y eso a pesar de existir oferta y demanda para un consumo potencial de 225 mil familias solo en la capital norte santandereana y casi 350 mil familias añadiendo los cinco municipios restantes del área. La oferta también existe, sabemos que el potencial de exploración y de producción de Norte de Santander es grande, pero vemos que realmente el cuello botella que se encuentra es que no estamos conectados a la red nacional de gasoductos. La falta de un sistema de conducción incide en el atraso del desarrollo económico, convierte al área metropolitana en poco atractiva para potenciales industriales. El costo de una red que se conecte al sistema nacional está calculado en 50 millones de dólares. No solo la comunidad patiense se verá beneficiada, también las demás de los municipios restantes del área metropolitana como el Zulia, Villa del Rosario, incluso Cúcuta. Regreso a ti, Pilar, muy buenas tardes. ¡Gracias!